Está la gente en Pérez Celedón preparada para un huracán. Veamos este experimento. Visitamos a personas en sus casas y también les preguntamos en la calle para conocer qué tan preparados están para enfrentar afectaciones de un fenómeno tropical como el que amenaza al país. Veamos cómo les fue con este cuestionario de SN Sur Noticias. Usted en su casa tiene candelas. Sí, claro que sí. Tiene agua en recipientes por cualquier eventualidad. Sí. Foco. También. ¿Baterías para el foco? También. Estamos haciendo una pequeñita encuesta. ¿De qué sería? De si están preparadas las familias para una eventual afectación de un huracán. ¿Me deje ingresar un momento? Con mucho gusto, pase. Gracias, mi amigo. ¿Cuál es su nombre, primero que todo? Alberto Castro, para servirle. Perfecto. Don Alberto, cuatro preguntitas rápidas. Ajá, sí. ¿Tiene foco? Ay, no. ¿Baterías? Tampoco. Agua. Agüita, pues, sí. Agüita sí tenemos recogida. ¿Candelas? No. Doña Carmen, usted en su casa, ¿tiene candelas? Sí. ¿Tiene agua en recipientes por cualquier situación? Sí. ¿Tiene baterías? No. ¿El foco, que es muy importante? Tampoco. ¿Tiene agua? Agua sí, pero recogida no. Ok, ¿candelas tiene? No. Candelas no. ¿Baterías? No, yo tampoco. ¿Un foco? Hijo de pucha, se nos agarró los descuidados. ¿Tiene candelas en su casa? Sí. ¿Tiene agua para una eventualidad con un huracán? Sí. ¿Tiene baterías? No. ¿Tiene foco? Sí. Don Gilberto, ¿usted en su casa tiene candelas? No, no cargo. Lo que tenemos son focos. Ah, bueno, ¿sí tiene foco? Focos sí, candelas no. ¿Agua en recipientes? Sí, sí, eso sí. Tenemos ahí un poquito de agua. ¿Baterías para el foco? Sí, lógico. Ahí sí, si yo no alumbra. De todos los consultados, solamente una señora respondió las cuatro preguntas de forma afirmativa y fue doña Teresita Arias. Sí, siempre, siempre yo trato de tener las cosas las más principales, si se va la luz o se va el agua, siempre tengo cosas así, lo más principal para estar preparado, porque no solo un huracán, nada de eso, puede ser un terremoto, puede ser cualquier cosa. La prevención comienza desde el hogar y todos lo tienen claro, aunque con este experimento se demostró que no todos están bien preparados en cuanto a los recursos. ¿Siente que no están preparados ustedes para un huracán? Definitivamente la población tiene que ser un poquito más informada de la situación, porque si no estamos mal. No sé, depende, hay personas que sí, hay personas que no, no todas las personas, digamos, pueden prepararse, porque no tienen los recursos para prepararse para estas situaciones. No, yo pienso que si hay información, pero la gente como que no hace caso, o no hacemos caso. Más o menos, uno no sabe lo que le espera, no sabe realmente uno lo que le puede, digamos, lo que puede acontecer y puede que tenga algunas cosas, pero no todas. En realidad siempre hay que estar preparado, siempre, porque uno no sabe, digamos, en qué momento se presenta una emergencia, entonces siempre hay que estar preparado. Con este video, la Comisión Nacional de Emergencias llama la atención de los ciudadanos. Todos atentos para evitar momentos difíciles. En pocas horas, el huracán Oto impactará a Costa Rica con fuertes lluvias y vientos. Preparémonos en familia y en nuestras comunidades. Alistemos medicinas, alimentos no perecederos, agua y ropa. Tengamos a mano un foco y un radio de baterías. Informémonos y sigamos las indicaciones de las autoridades si nos piden evacuar. ¡Suscríbete!